¿Qué me estás contando? Ah, vale, no estoy atrapada. Vale, tengo que ser sincera. Uf, me molaría intentar... Me molaría intentar encontrar aunque sea la salida. Lo mismo puedo aunque sea... No salida, pero un punto de gracia. Que no lo he matado. Vale, vámonos. ¿Aquí qué hay? ¡Ah! ¡Ah! No. Esto no es... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Voy a morir. ¡Ah! ¡Ah! A ver, no estoy en mi zona, pero a mí me gustaría, ya que estoy aquí, intentar encontrar un punto de gracia para poder teleportarme a encontrarla. Cualquiera menos donde está. A ver, a ver, puedo intentar... Ya da igual, ya una vez las almas perdidas, ya para adelante. Puedo intentar encontrar un punto de gracia en esta zona para poder teleportarme cuando yo tenga un nivel superior. Estás en una zona donde no haces daño y te matan de un golpe. No pelees, corre, efectivamente. Vale, ya hemos visto que por arriba no es el camino. No pasa nada. Si no está por arriba, estará por abajo. Mirad, no es dorada. He cogido cosas, he cogido cosas. Aquí no nos importa. Mira, creo que... Voy a correr y ya está. ¡Ah! Así tuve de todo, total. ¡Vamos, vi! Mira. Vamos a activarlo, activado. No sé para qué, pero yo lo activo. Para que nada... ¡Ay, Dios mío! ¡Ja! Mira, si hay, si hay. Siéntate. Siéntate. ¿Ves? Por lo menos sacar algo útil de este sitio. Ahora miramos esas cosas. Vamos a explorar esta zona que es como más o menos segura. Esto lo va a ver, te va a encantar cuando salgas. Grasa podrida. Vale, creo que eso ya no había leído lo que era. Pues lo he dicho. Estoy pensando en hacer un bullet journal de este juego, pero en plan, en formato... Me encanta la papelería, para el que sea nuevo en el canal. Soy mi fan de la papelería. Tengo 20 millones de bullet journal. Y me gusta mucho todo lo que es ir haciendo libretitas de los juegos. Así que lo mismo. Estaría interesante hacerme un archivador. No en los directos. Hacerlo yo por mi cuenta. E ir haciendo yo notas de lo que voy viendo en el juego. Podría estar divertido. Oh, chiquito cambio. Por cierto, user, ¿no sabrás nada de las estructuras en plan parecían colosos? Se me enterrados en la parte que parecía un coliseo, donde te enfrentabas al NPC. ¿Sabrás algo de eso? Me quiero coger estas plantitas. Creo que son las mismas que están arriba. No, flor aurea descolorida. Ahí hay algo brillante. Al otro lado me pareció algo brillante. Ahora voy, ahora voy. Eso creo que es un señor. A mí me está dando toda la sensación. Ay, qué guay el sitio. Parece Revent Red. The World of Warcraft. La mina es como la mina de antes, pero más complicada. Me pegué como con una y me soltó un anillo bueno, pero no recuerdo cuál. Está claro que yo tengo que subir mucho de nivel. No pasa nada. Lo he dicho, este juego me va a durar a mil años. ¿Y por qué es eso algo malo? Que es bueno. Significa que voy a fundir el juego. Eso está bien. Me va a... Lo voy a rentabilizar aunque no lo haya pagado. Me pareció ver algo dorado, pero ahora no lo veo. Eso es otro señor. Sería esto a lo mejor. Esa está tóxica. Vale, eso es otro señor. O una cosa mala. Pero vamos, que no tengo que ir así a mí. A ver, hay algo dorado. Creo que me ha visto. Sí, esta gente, esta gente se pupa. Uf, pantano de Aeonia. Es un señor, ¿verdad? Ah, sí, eso es un señor. Qué guay, sí, tío. Qué diferente. Qué variedad de lugares, ¿no? A mí me pareció ver a Dolila. Vale, lo mismo por aquí tampoco voy a poder salir. Ya que estoy, lo he dicho. Quiero explorar un poquito, ya que estoy aquí. Y no tengo, no tengo alma. Rinas de la ruina de los... Rinas de la rúa de los sabios. Vale, es lo mismo que lo otro, pero más difícil. Bendito caballo, te diré. Un señor Z. Vale. Quizá por aquí pueda salir. A ver si no te invada algún jugador. No, yo quiero hablar con este señor. ¿Me dejarán hablar con él? Deja que la vea aunque sea por última vez. Tu esplendida espada danzando entre la putrefacción roja. Polín, pa' esto, amigo. Pa' esto. Vale, esto simplemente es como el pantano del hedor eterno. A ver si alguien sabe de qué es esa referencia. Mira, ¿ves? Estoy teniendo acceso ahora a zonitas en las que simplemente voy a tener que marcarme un teleport. Y ya está. Esto es maravilloso. Algo he sacado. ¡Ay, estoy cerca de un árbol! Que no he estado nunca cerca de uno. ¿Yo qué estoy haciendo exactamente aquí? Que claramente no es mi sitio. Mata a los escarabajos que te dan cosas interesantes siempre. Baja el caballo para hablar. Hay que ser respetuosa. La ciudad que había ahí me encantó cuando la vi. Lo he dicho. Y ahora tengo que ir a toda pastilla porque es que esta claramente no es... Este claramente no es mi lugar ahora mismo. Ah, contra, claro, entré por el otro lado. Ahora voy hacia el árbol también. Bueno, no te voy a poder comprar nada. Encontré uno de estos tocando el instrumento y es una maravilla, Jolín. ¿Y por qué yo no lo encuentro? A ver, vender. A ver, preguntita. Esto lo vendo, ¿no? ¿Tú qué dices, Gusser? Lo vendo, ¿verdad? Porque esto no lo quiero para nada. Estas dos cosas yo creo que no las quiero, las vendo, ¿no? ¿Hago bien? ¿Hago bien en venderlas? ¿Por qué? Bueno, yo creo en ti. Aunque es verdad, si quiero apuntar las cosas, pues lo mismo no debería venderlas por ahora. Bueno, pero los que tengo repetidos, sí, ¿no? Sí, porque eso está repetido. Las que tenga repetidas, sí. Ahora que lo pienso, lo mismo tengo algo que me mejore y no me lo he puesto. ¿Qué vender cosas? No quiero vender nada más. Mirame aquí, 49 de estas, que no sé, 129. A ver qué me vende, es por mirar. Mira, me vende arco rúnico. No, le di a vender, me decía yo. Comprar. Me vende. Cosas que no entiendo. Un dosito de piedra venenosa, es que cuqui. Mariposa de Onya. Cosas autóctonas de la tierra, básicamente. Las repetidas a la basura, porque si me da en la hora 843 de juego por recitarme las estadísticas y hacerme una build para usar justo esas armas. Las repetidas a la basura, en plan, a venderlas, ¿no? Vale, pues... Es que no tengo dinero, amigo, soy pobre. Vale, había una cosa como esta. En la parte verdita. Y no me salió nada. Pero tenía algo que leer. La batalla de Aeonia. Radán y Malenia se encuentran en un punto muerto. Es entonces cuando florece la putrefacción roja. ¿Cómo se sacaban capturas de pantalla? A ver, creo que aquí le das a hacer una captura de pantalla. Vale. Ah, mira, y tengo otro punto aquí. No puedo enfrentarme a nada, a nadie, pero estoy descubriendo cosas. Vamos a comprar como en Kena. Ay, Dios, qué horror, Marimora. Qué horror eso. Vale, estos eran los escarabajos, ¿no? A ver, si está señalado el bicho no debería de girarse con la base. Si es de guerra, puño roba vida. Vale, yo lo que quería era ver el árbol. Lo he perdido de... Vale, ese. Quiero ir a estar cerca del árbol porque creo que nunca he estado cerca de uno. Y me da mucha curiosidad ver si hay algo. O si puedo atravesarlo. Toda esta zona, lo he dicho, yo aquí no pinto nada. O sea, soy una inútil. Aquí no pinto nada ahora mismo. Ay, eso es una casa. Ese señor no creo que sea bueno. Ese señor tiene pinta de remanar cabezas. Vamos hacia el árbol. Ah, cierto, XBOX. Claro, estoy en XBOX. Es verdad, ¿cómo está el juego de Kena? Ay, pues... No, espera, tú no eres miembro en YouTube, ¿no? Está guapísimo. Ya saben, lo recuerdo, lo estoy haciendo para miembros. Y cuando lo tenga entero subido, lo publicaré en plan en abierto. Y me encanta. Es un juego muy bonito, Flacas. Te lo recomiendo mucho. Sobre todo porque es un juego, lo he dicho, muy, muy bonito. Muy relajante. Es que es muy bonito. Es la mejor descripción que te pueda hacer de ese juego. Que es muy bonito. ¿Es todo un señor, no? ¿Es todo un señor, no? Yo. Por favor. No puedo leerlos. Tus dedos. Por favor. Me las va a cortar. Me va a morder un dedo, ¿eh? ¿Estás uno de los festivales? ¿O flotas? ¿O flotas? De una flor. De una flor. ¿O flotas? ¿O flotas? No. ¿Y tú? ¿O flotas? ¿O flotas? ¿O flotas? si no es lo mismo vale vale divina de la muerte yo puedo ponerme así de hecho como siempre laxa cuando quiero traumatizar a alguien a ver porque el árbol está más lejos de lo que yo pensaba vale catalejo apuntando al al este al festival esa casita me da curiosidad jolín no la quiero de esa casita otra señora al festival por lo que entendí existen dos ancianas lectoras de dedos yo creo que tiene hambre no sé yo pensé que me iba a morder el dedo no voy a mentir señor me dejará llegar hasta hasta el árbol no no es un señor yo no quiero problemas yo no quiero problemas yo quiero llegar hasta el árbol que me da mucha curiosidad y me siento siéntate siéntate mira explotó vale lo dicho el que no te lo recomiendo mucho flaca sobre todo para los días estresantes pero tú no ves mi habilidad a ver que si hay que casualidad parece que mis preocupaciones fueron no conocidas torrent tuvo tu medida desde el principio mientras que yo solo pretendía hay pero una otra cosa que puedo hacer para ofrecerles guiudancias me estoy adelantando a cosas pero tiene que ser ahora porque yo quería ver cosas me estoy adelantando a cosas para las que no tengo capacidad ahora mismo pero es que me da curiosidad pero no debería o sea no debería ahora mismo yo estar haciendo estas cosas esto es el castillo yo que hago exactamente yo fermeal pero es que me da curiosidad pero yo quería llegar al árbol dorado eso debería ser justo en el siguiente punto de la historia principal la mesa redonda mira logro has llegado a la mesa redonda no sé cómo la mesa redonda es el lugar donde los signos se reúnen guiados por la gracia gracias a un pacto de no agresión los combates están prohibidos en sus terrenos esta regla estará activa mientras se muestra el icono de la mesa redonda arriba a la izquierda la mesa redonda se encuentra en algún lugar fuera de este mundo y solo puede accederse a ella mediante los sitios de gracia también puede acceder a ella viajando desde el mapa bueno no está mal he visto este sitio yo que sé está guay vemos un lugar interesante pero como te fuiste tanto del juego te ha dicho tanto del juego te ha dicho venga al camino de nuevo que es necesario en serio aquí no hay enemigos hola oh i see you've just arrived welcome to the round table hold i'm corin a man of the cloth i teach incantations the strength granted us by the two fingers and explore the secrets of the golden order so that one day if a tarnished of the round table hold should become elden lord i might counsel them ensuring order regains its proper form writing rule over men by the way do you still see it the guidance of grace the guidance of grace you do wonderful news wonderful news most tarnished a blind tool these days you are something of a rare breed well what do you say care to learn an incantation of the two fingers i study an incantation soy una muerta de hambre ya en otro momento vale may the golden order shine through estás descubriendo nuevos lugares para cuando tengas mejor nivel pues mira también albricias milagros y piromancia básicamente me puedes atacar aquí vale no sé yo no quiero atacar yo quiero ser pacífico i don't believe we've met i'm known as D i hunt down those who live in death and weed their death route i need my warning those who live in death should be left well alone all the more should you spy a mariner among their number unless you wish to lay down your life in vain me gusta tu armadura amigo este es español seguro rafael no yo no yahoo hay 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 ¿Será la de la de la que me dio la medusa? Porque no me acuerdo el nombre, ¿será la medusa? No, porque ella decía que dos hombres le servían a ella. Honestamente, ella es tan pequeña. Me da mucha curiosidad los clérigos por cómo van vestidos con esa cosa rara. Estuve tentada de hacerme uno. Estos tienen el nombre muy guapo. Miras con lo que voy vestida yo. ¿Tienes el casco de Sauron? Sauron es importante, vale. Vale, ya he dado la vuelta. Vamos a venir. Bueno, vamos a ir primero a los que están ya abiertos. Qué guay el sitio y relajante para cuando quiera estar tranquila un rato, por lo que veo. Qué guapa. Pero yo creo que es bien vestido para todo. Pues la pose. Ah, espera. ¿Esta foto no me la mandaste tú? Cuando hables con todos y explore, sale y vuelve a entrar. Que habrán cambiado de posición. Algunos estarán más diálogos. Tirando los libros. Uh. Ofrecer una febra. Doncellas gemelas. Quiescentes. ¿Están vivas o son una estatua? Puedo comprar... Uy, esto. ¿Tú me recomiendas comprar cosas? No puedo comparar con lo que tengo. Vale. Pregunta. ¿No puedo comparar con la que tengo yo? ¿O la que tengo yo? Vale. Esta es mi arma, la que tengo equipada. ¿Tienes amuletos o anillos que te mejoren algo? Yo no tengo nada, Marimora. Es que toda la lista es muy importante para alguien como tú. Ahora lo miro. Pero lo de las armas y armaduras, lo dicho, puedo comparar en plan... Ay, un cama feo. No, espejo trucado del dedo doblado. Toma la apariencia de un poseedor de dedos. Requiñuda al imán con espejo en el que se refleja una figura borrosa dorada. El portador toma la apariencia de un poseedor de dedos. Uno de los artefactos rituales que los inlustran para engañar a los invasores. Bueno, esto es pesado. No sé si me gustaría ir el rollo tanque, también te digo. Una fibra borrosa de carne y hueso. Cooperador invocado. No, no soy. Y el que me dijiste, el blanco. ¿Te permite solicitar automáticamente la ayuda de un cazador de otro mundo cuando tu mundo sufre una invasión? Pues sí, debería comprármelo. Así que si alguien te invade, solo te pueden invadir cuando invocas a alguien para que te ayude. Aparezca otro más para que se enfrenta a él y tú te desentiendas. Alguien como tú que le habrás querido decir, o sea, ella me conoce, la realidad de la vida, soy una inútil. Yo no lo oculto. Aumenta las renuevas mnemotécnicas. Dice que se trata de un fragmento de la luna negra que prendía sobre la ciudad eterna. Ah, mira. Para cuando quieran suicidarme. Gente nueva. Pero tío, lo que te pregunté, user, o sea, yo puedo ver aquí, o sea, la comparativa con mi arma. A ver. O sea, la comparativa con mi arma es esta. ¿No? Sí. A ver, físico, 110, pone. Y la mía tiene 84. Es eso, ¿no? ¿O no? Yo pesco mucho con tanto numerito, soy muy sincera. Pesco mucho, me está costando mucho entender para qué es cada cosa y saber moverme por el menú. La comparativa no serviría mucho porque tu arma está a nivel 2 y está a cero. Ah. ¿Dónde poner lo del nivel? Porque es que ni lo veo. ¿Dónde veo yo lo del nivel que tiene? No veo lo del nivel. ¿Dónde poner lo del nivel? ¿O lo tendría que poner ya en el arma, de algún modo? Está complicado, lo he dicho. Ahora entiendo a la gente que cuando me ve jugando a WoW dice que no entiende los menús y que hay demasiadas cosas. Yo aquí me siento perdidísima de la vida. Las armas de Dark Souls en general tienen dos cosas importantes. Escalado y set de movimiento. El nivel es en el propio nombre. Espada larga más uno, por ejemplo. Ah, vale. Bueno. Esta no se puede abrir. No voy a atacar ni a romper nada. No sé si me echen la bronca y me vayan ya de aquí. Tampoco. Me gusta que no se puedan abrir las puertas. Vamos a seguir explorando. No sé que le faltaba la cabeza aquí al amigo. No voy a romper nada por si me digan algo, lo he dicho. Como restos de algo roto. Ay, qué bonito este sitio, de verdad. Me gusta mucho la estética. Lo principal no son las estadísticas, sino que el set de movimiento se adecua bien a ti. Tengo tanto que aprender. Oh, el herrero que iba a encontrar es este. Que la gente es muy rara. No importa. Es todo el mismo. Creo que no tengo para hablar, pero... Te comprendamos por qué eres nueva en estos juegos. Lo principal no son las estadísticas. Mirale bien la cara, mirale esas costuras que usted dice. Sí, sí, sí. O sea, aquí la peña está rarísima, está fatal. Uf. Bueno. Soy nueva y además tardo más en pie en las cosas. Lo que les digo siempre. Eso me gusta en el sentido de que les enseño que no tienes que hacer un prop a disfrutar. Yo me lo estoy pasando en grande. O sea, yo quiero unas vacaciones ya. Herrero. Herrero. Vale, reforzar armas. No puedo, no tengo unas cenizas de guerra. No tengo nada nuevo. Ay, pero al escudo no le puse nada. Vale, pues... Ya, este... Vale, ya lo tengo. No tenía el escudo con eso. Duplicación de cenizas de guerra. Ah, amigo, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. ¿Qué quiere está hablando? ¿Quién está en el terror amigo? ¿Qué te está pasando? ¿Quién te está haciendo tanto daño? Mira bien la caja. El puro terror que ella infunde. Es que eso me ha dejado trabadilla. A ver, vamos a ver primero. Bueno, una sola vez. ¿Puedo pasar el rato? Ey, ¿será esta ella? ¿Puedo pasar el rato? 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 Voy a permitir que me abrace pero creo que me va a hacer algo malo. Venga, vaga. Creo que me va a hacer algo malo y creo que esta es la punción de terror. Yo no tengo esta confianza Me siento el balde aquí, ¿no? Me siento incómoda A menos encontró al herrero, pues sí Yo creo de forma totalmente especulada Que habla de la reina marica Yo pensé también en ella, pero no sé No se supone que se piró O cabró en presente Alegra verte de nuevo Lo mismo si el abrazo a veces, pasaba algo Te da bendiciones por abrazos que te dan bufos temporales Nunca me han gustado los bufos temporales De hecho en Skyrim prácticamente nunca duermo No sé, me gustan más las cosas que son fijas en el tiempo Hablar en secreto ¡Aguose la reina! ¡Dale trailer! ¿Dónde he llegado? Después de obtener la hermosa y la vida de un número de campeones, me quedo con los restos de un noble exaltado. Para dar a él otra oportunidad en la vida. Para hacer eso es el objetivo de mi ser. Pero antes de que pudiera dar el noble a una nueva vida, me desperté con la hermosa y me quedé con la hermosa. Y me quedé con la hermosa. Adiós. Adiós. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So, please, let me hold you like this, as often as it takes. Then, good day to you, my dear. Eh... Claramente tiene falta de cariño. Estoy pensando cosas malas de ella. Hombre, la veo aquí después de que ese señor me hablara de eso. Vamos a ver si me cuentas algo más. Sí, sí, tú, abrazo. Venga. Me gustan las achuchones calentitos. En los sol son muy importantes porque antes de entrar en la arena de un boss, te metes todo y a reventar. Pues mira, para el dragón me lo guardo, que para mí está siendo un boss muy difícil. Simplemente le he dado a la I. Luego de la chuchoncillo. Ya no quiere hablar con... Mira. No, ya no quiere hablar conmigo. Demasiado abrazo por ahí. Cuenta más cosas con cada abrazo. Eso no lo sabía. Sí, contra, levántate más rápido. Por favor. Adiós. Vale. Ah, mira, esto me lo dijo el churri. Que podías cambiar el aspecto. Ah, la guerrera. Mira mi pelazo rosa precioso que no se ve nunca. Bueno. No quiero cambiar nada. Me gustas tal y como eres. Lo que no me gusta es tu ropa. Pues mira, ya sabemos dónde podemos cambiarnos. El aspecto físico. No, espera. Me falta la parte de abajo. Hola Caso, ¿qué tal? Sí, claro. Mi idea es escuchar todos los diálogos. Lo que ya se ve que se aburrió de mí. Básicamente porque leí la descripción de la bendición. Y básicamente le interpreté que la abrazo era una interpretación para decir algo más cortesana en una cama. Ahora lo leemos, ahora lo leemos. Bueno, vamos a ponerlo ahora porque no se me va a olvidar. Bueno, esto lo conseguí antes. Puño rávida. Habilidad que demuestra la maestría del arte de controlar energía vital. Tal un puñete asolento y controlado con un puño impregnado de energía que deja inconsciente a los enemigos y les roba su pese. Solo es afectivo contra enemigos con forma humana. Posarse en puños y garras. ¿Dónde está la cosa esa que me dio? La bendición. Ah, aquí. De baldaquino. De baldaquino. Favor otorgado por una consorte de los finados. Concede la protección de un templo situado debajo de la apariencia de una alcoba. Consume pese para aumentar el aplomo de forma temporal. Este favor permite olvidar cualquier dolor. En la muerte solo puede haber paz, puesto que en ella no existen las sensaciones. No. Pues está bien. Mira la bodega. Eso tiene una pinta de voz. No me voy a meter ahí. Como comprenderán. Hola Fercho, ¿qué tal? Estoy jugando en la Xbox One X. Y es algo que les tengo que comentar a los nuevos. Yo lo jugué, si quieren comparar mis primeros directos de este juego con este último. Lo jugué en la Xbox One normal de las primeras que salió. Y los gráficos son increíblemente diferentes. Ya había venido aquí, se me había olvidado. O sea, difieren muchísimo con estos. De hecho, me estaba incluso molestando. Porque no me gustaba cómo se veían nada los gráficos con la Xbox One normal. En cambio, con esta ya se ve una cosa decentita. Pero con los otros lo he dicho. Los árboles se veían feísimos. Todo se veía muy horrible. Me tenía nerviosa. No lo habíamos visto cómo la creaste. Ah, contra, pues es verdad. A ver, aquí está Sauron. No. Bueno, vamos a abrir. Está cerrada. Vale, tanto ruido al final. Por aquí ya vine, ¿no? Sí, es donde estaba la pose. Y... Entonces, ¿es así la de Sauron? Sí, es verdad. Pues nada, vamos a salir. Y... Así que me voy a sentar y darle la opción de... Vale. Eh... A ver, si hago así... ¿Cómo me voy de aquí? Gente... A ver... Vale. ¿Este fue lo último que vi? ¿Cuál fue lo último que vi? No, creo que fue este. Sí. Vamos a ir aquí. Voy a intentar llegar al maldito árbol amarillo. Y termino el directo. Porque... Tengo que comer. Detrás de la niebla que hay, no te fijaste. Sí, había como un comedor. Pero... A mí me da la sensación de que detrás de esa niebla va a haber un boss. Entonces no me apetece meterme ahora mismo. Luego... Lo voy a hacer en el siguiente directo. Voy a comer. Y luego me voy a meter otra vez en directo. Porque el vicio aquí es intenso. No sé si hacer directo de Ken otra vez. O de esto. Creo que de esto. Porque me está gustando demasiado este maldito juego del demonio. Y tengo que aprovechar que hoy y mañana no tengo clase. Porque ya el miércoles vuelve mi vida normal de no tener vida. Así que vamos a intentar llegar al árbol dorado. Que me da mucha curiosidad. Así en plan rápido. Exacto, el perro ese. Porque no me gusta. Podría llegar al árbol dorado porque cada vez está más lejos. Lo mismo no puedo llegar y estoy aquí haciendo el monger. Para variar, ¿no? Jolín, es que me da mucho curiosidad el árbol ese. Sitjumper. Muchísimas gracias por seguir al canal y bienvenidísimo. Yo creo que el árbol dorado tampoco es tan interesante. Así que me piro y ya. Vale, yo aquí no debo estar aún. Tengo que volver a mi zona. Vamos a ver si puedo volver por el camino. Por algún tipo de camino. Y así exploro un poquito más. Y bueno, termino ya el directito para parar a comer. Oli, socorro, el del ring no ha secuestrado mi alma. Llevo sin parar desde el jueves que recibí mi copia física. Menudo juegas, madre mía. Te comprendo perfectamente. De hecho, yo tuve que parar por un cumpleaños. Hoy, en principio, tengo otra quedada. Y aunque me lo paso genial con mis amigas, estoy deseando que me digan de cancelarla. Porque es que tengo muchas ganas de jugar. Ay, Dios mío. Te entiendo, es que esto es un vicio insano, ¿eh? Y eso que a mí se me da mal. O sea, quiero decir, a la gente a la que te da un poquito más de habilidad, no le digo como algo malo. Simplemente, así de normal como que tengo un poquito menos de habilidad. Pero a quien se le dé súper bien, porque yo veo al churri que de nada hace así y empieza a ventilarse los bichos. Encima, tiene que ser todavía más viciante. ¿Recomiendas el juego? Vamos, vamos que sí te lo recomiendo. Y te lo recomiendo como persona inútil que soy, ¿eh? Te repito que lo he dicho, que no tengo mucha habilidad porque a la gente como que siempre le da miedo este juego. Por eso, este tipo de juego. Aún así, yo te lo recomiendo. Me parece una pasada. Vamos a ver con esta señora. Estoy seco, seco como una pasa. Necio dragón, renuncia a tu fuerza. Déjame alimentarme de tu corazón. Ah, yo creo que todo rato lo mismo. Quiero ver si puedo llegar a la zona donde estaba antes, a Patinta. Para ya cortar ahí. Mira, me estoy orinando hace media hora y por no parar. Es que estoy aprovechando ahora que no tengo alma para hacer esta exploración suicida, básicamente. Ay, mira, una casita. Ay, mira, un perro asesino. Por favor, un poco de espacio. Perdón, el público de la zona. Un pegadito. Para mí, no es goti de momento Horizon 2 me ganó el corazón más que Elden. El Horizon me gustaría jugarlo. Pero bueno, lo que les digo, soy cansina, pero entre carrera y trabajo no puedo dedicarle tanto tiempo al juego como quisiera. Pero vamos, que me gustaría también pasarme el horizon ¿Crees que gane el goti? A mí la verdad es que no sigo mucho eso Me da un poquito igual el tema de los goti y todo eso Si hay una eternidad que no vaya a ningún cliente Y que pueda ayudarte aquí en los confines del mundo Por ver por encima así que tiene Ay, mira qué guay, ropa de samurai ¿Use recomiendas comprar ropa? Yo sí lo recomiendo, de hecho Os digo que me he metido en zonas de nivel 200 Incluso ni sé por dónde tengo que ir Véase lo que estoy haciendo ya ahora ¿Recomiendas comprar ropa, Use? Es que esas japonesas me han molado Pues gente, me voy a sentar aquí tan ricamente Ah no, no Bueno sí, y voy a esperar el directo por aquí Cuando termine de comer, si puedo, me meto otra vez en directo Ya saben, mi Instagram es arroba gaymertorpe Si quieren seguirme siempre digo Por dónde lo directo y de qué lo hago Y cuándo lo hago Así que nada Muchísimas gracias Gracias por haber estado en este directo Gracias por la RAI Gracias por ser tantos Normalmente no somos tantos Así que Muchísimas gracias Ha estado genial ver a tanta gente en el directo Bienvenidísimos los nuevos Espero que sigan por aquí Y nada, lo dicho Nos vemos en el siguiente Bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!